Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Michaguay, les doy la más cordial bienvenida, hoy traigo una pequeña reflexión sobre el incendio del Amazonas, pues yo el dato que tengo se ha extendido hasta Bolivia y ha quemado 500 mil hectáreas de selva, se imaginan el gran daño que le hemos estado haciendo a nuestro clima, pues no cuidando los recursos naturales, yo viajo mucho en esta parte de la ciudad de México, en un metro digamos suburbano, es más moderno y he tenido el gusto, el agrado de que nos ponen unos videos sobre el cambio climático, nos han platicado sobre el plástico, el plástico tarda más de 100 mil años enterrado el plástico en degradarse, el vidrio tarda hasta 400 mil años, el papel y el cartón tardan un año, las latas tardan 10 años y las pilas que nos han estado diciendo por muchos medios de comunicación que contaminan mucho el agua, las pilas tardan hasta de 500 a 1000 años y son muy contaminantes, los vasos de unicel tardan de 400 a 100 años, un popote imagínense un popote, tarda casi 800 años en degradarse, en nuestra ciudad de México hemos tenido 4 mil 425 incendios, siendo afectados 152 mil 952 hectáreas, se imaginan la dimensión de los incendios forestales, la contaminación que hemos tenido, yo creo que ahora vamos a los jóvenes con este tipo de incendios forestales, con esta contaminación que hemos tenido, no sé si se deban a temas políticos que no quieran combatir los incendios forestales rápido, pero si nos ponemos a pensar como mexicanos, como humanos, necesitamos de nuestros bosques, necesitamos tener árboles, los invito, yo les quiero hacer una invitación a que tienen la oportunidad de sembrar uno o dos o tres árboles, lo hagan. La otra ocasión escuché que un periódico, no recuerdo del país en este momento, pero estaba diciendo que nuestro bosque de Chapultepec es el más hermoso de todo el mundo, pues yo me gustaría ver lo más hermoso todavía, más verde, con mejores atracciones, y nos vamos a periférico y vemos la enorme columna de coches que tenemos, y si uno wow, se imaginan cuánto contamina cada carro, que le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si no reciclamos, no separamos la basura. Ahora solo el 10% de los mexicanos somos las personas que separamos la basura. Los invito cordialmente a que nos unamos a sembrar árboles y no tirar basura en las calles, por eso vamos a evitar mucho tipo de contaminación, muchas inundaciones, ahora que es tiempo de lluvias, los invito mis amigos. Recuerden que hay un día de clima, 26 de marzo, y esta pequeña reflexión que nos deja el expresidente Barack Obama. Somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático, y la última que puede hacer algo al respecto, Barack Obama. Y pues, se despide de ustedes, Micheo Guay, hasta la próxima.